La vaquita Tencha, autor desconocido. Nito tuvo un choque contra un gran camión de carga. Poco tiempo después, el prepotente abogado de la compañía de transporte estaba cuestionando a Nito en la corte. En la escena del accidente, ¿no dijo usted estoy bien?, preguntó el licenciado. Nito respondió, bueno, déjeme decirle lo que sucedió. Acababa de subir a Tencha mi vaquita preferida al... No le estoy preguntando por detalles, interrumpió el licenciado. Simplemente conteste la pregunta, por favor. ¿Dijo usted o no en el sitio del accidente estoy bien? Nito respondió, bueno, acababa de subir a Tencha mi camioncito e iba manejando por la... El licenciado interrumpió de nuevo y dijo, su señoría, estoy tratando de establecer el hecho de que en la escena del accidente, este hombre le dijo al policía que se encontraba bien. Ahora, varias semanas después, está tratando de cobrar una demanda a mi cliente y creo que esto es un fraude. Por favor, dígale que simplemente conteste la pregunta, ¿sí o no? Para entonces, la curiosidad le había picado al juez, quien estaba un tanto interesado en lo que Nito estaba tratando de decir. Así que le dijo al licenciado, me gustaría saber qué es lo que el hombre tiene que decir de Tencha, su vaquita preferida. Nito agradeció al juez y continuó, gracias señor juez. Como estaba diciendo, acababa de subir a Tencha, mi vaquita preferida, a mi camioncito e iba manejando por la carretera cuando este enorme trailer. Ignoró la señal de alto y le fue a dar un gran golpe a mi camioncito. Yo salí volando y acabé tirado en una zanja. La Tencha también fue a parar en una zanja, pero al otro lado del camino. Estaba yo tan adolorido que no me quería ni mover. Desde allí podía oír a mi pobre Tencha mugiéndose y quejándose bien feo. Yo sabía que estaba terriblemente golpeada nada más por sus mugidos de dolor. Poquito después del gran golpe, un policía llegó al lugar del accidente y oyendo los terribles mugidos de Tencha fue a verlo. Después de ver qué tan mal estaba, sacó su revólver y le pegó un plomazo en medio de los ojos. Luego vino a donde estaba yo y aún con la pistola en la mano me preguntó, ¿y usted cómo está? ¿Cómo se siente? Con todo respeto, su señoría, pero ¿usted qué carajos le hubiera contestado? Si te disfrutaste de este cuento, te invito a acompañarme en el canal. Haz clic en el botón suscribirme. No tiene ningún costo económico para ti y con ello YouTube recibe tu permiso para informarte cada vez que suba cuentos o poesías nuevas a este canal. ¡Hasta la próxima!